Aquí la colaboración entre nuestra editorial Montabone y el Centro Domitiz de Bergamo. Hoy hemos elegido un nuevo canal de comunicación para agasajara a los huéspedes de esta residencia, que es precisamente un cineforum. Hemos elegido una película sobre el amor, en cierto modo como continuación de nuestro ciclo de poesía, y hemos elegido una obra maestra basada en una novela de Gabriel García Márquez llamada El amor en los tiempos del cólera. Leke narra una extraordinaria historia de amor entre un hombre y una mujer que se persiguen toda la vida y finalmente se encuentran como ancianos y deciden hacer un crucero, y para evitar ser detenidos en los puertos, cizan la bandera del cólera. Esta película es un poco el símbolo del amor a todas las edades y de la vida como esperanza, así que espero que esta visión sirva de advertencia a los ancianos de la residencia Domitiz.